En Argentina, la Oficina Anticorrupción denunció que el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández presuntamente pagó de manera irregular más de 5 millones de dólares a una productora por contratos de publicidad. El organismo que depende del Ministerio de Justicia señaló que la Administración de la Seguridad Social habría pagado a la productora pensando para televisión por publicidad no tradicional, principalmente en el programa 678, a fin de que el kirchnerismo y emitiendo hasta diciembre de 2015. Ante esto fue solicitado a la empresa el decomiso del dinero aportado.